Elviralata.com Elviralata.com Ella está guayando yuca Pa' levantar su comida Ella la guaya de noche Y la prepara de día Guayando siempre guayando Pa' levantar su comida Guayando, guayando María está guayando Guayando, guayando Quien progresa guayando Guayando, guayando Anunto de sus hijos Guayando, guayando Guayando, guayando La pobre María La pobre María Guayando Guayando, guayando Quien progresa guayando Guayando, guayando Anunto de sus hijos Guayando, guayando María está guayando Por mi casa vive un viejo que se llama Don Ramos Por mi casa vive un viejo que se llama Don Ramos Se gana la vida vendiendo chicharrón El fregona su producto de una forma peculia Y cuando vocea le empiezan a ayudar Dice, chicha, chicha, chicharrones Dice, chicha, chicha, chicharrones Dice, chicha, chicha, chicharrones Dice, chicha, chicharrones Dice, chicha, chicha, chicharrones Le doy por arriba, le doy por abajo y nunca se cae ese bendito palo Yo busqué a mi hermano Tony en el carro de manito Para que me ayudara porque el palo me estaba derregando Le doy por arriba, le doy por abajo y nunca se cae ese bendito palo Le doy por arriba, le doy por abajo y nunca se cae ese bendito palo Todo el mundo con las palmas, con las palmas, con las palmas Me avisa Rosario Elvilalata.com Tu me tienes amarrado, tu me tienes amarrado, me tienes aficiao Tu me estas volviendo loco, me tienes desbaratado Me tienes amarrado, me tienes aficiao Tu me estas volviendo loco, me tienes desbaratado Yo voy para igual a hablar con mamá Yo voy para igual a hablar con mamá Esa morenita me la voy a llevar Esa muchachita me la voy a llevar Me tienes amarrado, me tienes aficiao Tu me estas volviendo loco, me tienes desbaratado Me tienes amarrado, me tienes amarrado Tú me estas volviendo loco, me tienes desbaratado Me tienes amarrado, me tienes aficiao Tu me estas volviendo loco, me tienes desbaratado Te vas a participar Me tienes amarrado, me tienes desbaratado Y yo soy como el oso, feo pero sabroso Y yo soy como el oso, feo pero sabroso mein hos me lo bufeo oye Doroteo, yo me lo bufeo, si me dicen feo, yo me lo bufeo, oye Doroteo, yo me lo bufeo. Y yo soy como el oso, feo pero sabroso Si me dicen feo, yo me lo bufeo Oye, lo roteo Yo me lo bufeo Si me dicen feo, yo me lo bufeo Oye, lo roteo Yo me lo bufeo Si tú me dices que no tuena Y yo te digo eso, neve Si tú me dices que no tuena Y yo te digo eso, neve Si tú me dices que no tuena Y yo te digo eso, neve Si tú me dices que no tuena Y yo te digo eso, neve Elvilalata.com ¡Gracias! Me tiene amarrado Me tiene a pisar Me tiene amarrado Me tiene a pisar Tú me tienes Amarrado Tú me tienes Amarrado ¡Uy! ¡Uy! ¡Ae! Elvira Lata Punto Go